¿Sabías que según los antecedentes en El Salvador, en el siglo XX el Día de las Madres se celebraba en el segundo o tercer domingo del mes de febrero? Sin embargo, fue hasta el año de 1983 que la entonces Asamblea Constituyente de la República de El Salvador, ahora Asamblea Legislativa, emitió el Decreto Legislativo número 205 de la fecha 29 de abril, mediante el cual se decretó oficialmente el día 10 de mayo como el Día de la Madre, por lo que queremos felicitar a todas las madres de El Salvador, que día a día muestran ese amor incondicional y fraternal. ¡Felicidades en su día!